Los británicos volvían a votar el jueves, por cuarta vez en dos años. Esta vez elegían al gobierno que negociará el Brexit. El líder del partido que obtenga más escaños en la Cámara de los Comunes será el próximo primer ministro. La actual mandataria conservadora, Theresa May, llevaba ventaja en las últimas encuestas, aunque menor al 20% de diferencia con el que arrancó la campaña. May adelantó las elecciones, inicialmente previstas para 2020, buscando ampliar su mayoría absoluta, que era de 17 diputados. Su rival es el laborista Jeremy Corbyn, que llegó a pedir la dimisión de la primera ministra tras el ataque terrorista de Londres. El Reino Unido ha sufrido tres ataques en menos de tres meses, con un total de 35 muertos. Sobre la mesa también había debate sobre la austeridad, los recortes y la mejora en la vida de los más humildes.